Los celulares que integran como chipset un Qualcomm Snapdragon tienen un gran beneficio y es la posibilidad de instalar la Gcam o Google Camera. Por acá agarro el Pixel 3a y por acá el Moto G8 Plus. Sí, la Gcam está destinada al Moto G8 Plus, pero desde acá es donde parte todo. Básicamente hay desarrolladores que se encargan de portear o de hacer un port de la cámara de este celular y adaptarlo a otro celular, como en este caso es del Moto G8 Plus. No es tan sencillo como parece ya que tienen chipsets diferentes, por ejemplo Snapdragon 670, Snapdragon 665, pero de todas formas el resultado es muy positivo para este celular con respecto a la aplicación stock que integra. Si bien celulares con MediaTek, como ya lo vimos en el Redmi Note 8 Pro, o celulares con Exynos como en el Galaxy A50, A70, también existe la posibilidad de instalar la Gcam. Todos los modos no funcionan, se queda procesando en HDR, básicamente tienen inconvenientes. También está la otra cara y es la instalación de la Gcam. En este caso, en el G8 Plus, donde vi un cambio drástico en la calidad de imagen y también vi una instalación muy sencilla, les dejo en la descripción un link donde tienen que descargar el archivo, abrirlo en el celular, lo instalan y ya está funcionando incluso con la configuración que viene por default. Un spoiler, la Gcam mejora tanto que me atrevo a decir que sobrepasa en calidad de imagen a un Xiaomi Mi A3, un Redmi Note 8 con Gcam e incluso puede acercarse a la calidad de un Mi 9T. Ahora sí, para terminar la introducción, por acá les voy a dejar una tarjeta, la review del Moto G8 Plus que aún no la publico. Una vez que la publique, seguramente va a aparecer por ahí. Y pueden seguirme en todas mis redes sociales para un contenido extra y también agradezco a Motorola Argentina por cederme este celular. Una vez dicho esto, vamos con la intro. La organización de este video no es porque sí, sino que elegí desde el tema más relevante donde más beneficia la Gcam hasta el tema donde menos se beneficia o donde hay menor diferencia con la aplicación stock. Primer tema, fotos nocturnas. Es un antes y después. Si bien Motorola mejoró este último año con el modo noche, la Gcam hace maravillas. En la aplicación stock noté una serie de problemas. Se genera mucha granilla debido al aumento excesivo de nitidez, enfocar correctamente no es un trabajo fácil, la interpretación de color suele ser lavada y se pierde información en sectores donde no debería. Estos inconvenientes se solucionan con la Gcam. Donde notamos un excelente balance en el contraste de las imágenes, los colores considero que son muy vibrantes, por lo que recomiendo bajar un punto a la saturación de colores para el modo noche. Y un tema que no me agradó de esta aplicación es el balance de blancos. Suele ser muy cálido mientras que la aplicación stock lo captura de forma correcta. Segundo tema, modo retrato. Quieran o no, es un modo muy atractivo para las redes sociales. Actualmente lo domina Apple con su iPhone 11 y derivados y el Pixel 4. Huawei, Samsung, Xiaomi y Motorola suelen estar por detrás. En este caso, el modo retrato mejoró un 100% con la Gcam, pero ¿por qué? Bueno, los puntos a favor. Cuenta con el zoom por 2 para encuadrar mejor la imagen. Este punto es positivo, ya que si deseamos sacar una foto con la aplicación stock, ejemplo primer plano, debemos acercarnos a la persona. Significa que el sensor wide, el principal, deforma la cara en los bordes y suele no gustarnos este tipo de fotos, ya que, como digo, deforma los bordes, por lo que si nos acercamos, posiblemente también deforme la cara. El rango dinámico con la Gcam es mucho más amplio y no quema el fondo como generalmente se nota en la aplicación stock. También la interpretación de colores está mejor lograda, ya que en la aplicación stock son colores pálidos. Por último, y no menos importante, toma mucha más información del rostro la Gcam. Tercer tema, fotos diurnas. Como es esperable, considerando sus demás apartados, mejoran el rango dinámico ya que es más amplio y el manejo del contraste genera un excelente balance sin quemar altas luces o sombras. La interpretación de colores es similar a la aplicación stock sin tener colores lavados o muy vibrantes. Es un intermedio. También se aprecia mayor nitidez en las fotos con la Gcam. Un punto no menor es el seguimiento de enfoque que permite la Gcam. Enfocas una zona en concreto y a pesar de que se mueva el objeto o se mueva el celular, sigue detectando esa zona, por lo que también enfoca la misma zona sin la necesidad de tener que enfocar nuevamente de forma manual. En lo que respecta a grabación de video, lamentablemente no logré que funcione este modo en la versión que tengo instalada. Por cierto, tengo la versión 7.0 instalada de la Gcam en el G8 Plus, ya que no hay mucho desarrollo, pero sé que para otros celulares ya está disponible la versión 7.2. Por último, y es el apartado en el que noté diferencias pero no super positivas, es en su cámara delantera. Si bien son fotos mucho más contrastadas, con más texturas captadas por el sensor y una mejora considerable en el rango dinámico, no me terminó de convencer la interpretación de colores. Es tan vibrante, llegó al punto de colocar mis dientes amarillos y mi cara totalmente roja. De todas formas, bajando dos puntos en la saturación de colores mejora, pero no se llega a un equilibrio similar al de la cámara trasera. En simples palabras, instalar la Gcam es un viaje de ida. Si tenés la posibilidad de instalarla de forma muy fácil y que el cambio sea tan, tan drástico como es en el G8 Plus, hacelo. Nuevamente, si tenés este celular, te dejo el link en la descripción para que la puedas instalar de una forma muy sencilla. Es más, es descargar, hacer clic, instalar y ya está funcionando. En cambio, en otros modelos puede diferir el método de instalación, puede que incluso lo tengas que rootear y la diferencia no sea tan amplia como lo es en este celular. Pero nuevamente, repito, instalar la Gcam es un viaje de ida. Si tenés el G8 Plus, te obligo a instalarla. Por ejemplo, en el Motorola One Zoom la instalé, tuve buenos resultados con el sensor principal, pero no podía usar el ultra wide, no podía usar el telephoto y además era inestable porque tenía cierres inesperados. Espero que te haya gustado este video. Si es así, deja tu like, suscribirte, activa la campanita, todo lo que vos quieras y también te dejo una encuesta por acá para saber si usas la aplicación Stock o utilizas la Gcam. Obviamente, si me querés contar por qué usas la aplicación Stock y no la Gcam, podés hacerlo en los comentarios. Y ahora sí, les dejo por acá mis redes sociales para un contenido extra y también futuros sorteos y nos vemos en la próxima. ¡Chau chau! ¡Gracias!